en la Mansi Club. Yo, Melanie, Benjamin y Sebastián, estamos en la sala viendo televisión hasta que escuchamos un ruido desde arriba. ¿Qué es ese ruido? Suena como si venía desde arriba. Dije eso yo y subimos arriba de donde venía el ruido. Y cuando subimos el ruido venía en nuestra habitación y abrí la puerta y encontramos a Samir escuchando música. Tocando una escoba como guitarra y golpeando el suelo con sus pies y sacudiendo el cabello. Samir, puedes bajar el volumen de la música, está muy alto. Dije eso yo tapándome los oídos. Pero Samir no me escucha por la música alta. Samir no nos escucha que accede. ¿Y que les gusta tocar esa escoba como si fuera guitarra? ¿Qué podemos hacer?